bueno muchachos después de un rato aquí con inconvenientes del internet estoy probando una nueva un nuevo método para poder al menos hacer este miedo debido a que aquí el interés a pésimo ultra pésimo re malo malísimo y de todo vamos a probar con los datos del teléfono así nos funciona mejor al menos como para este vídeo mientras que me solucionan en el otro internet de seguras por fibra óptica pero creo que qué belleza bueno muchachos entonces la idea es la siguiente yo estaba reparando esta tablet la cual lo enciende vemos que no tiene bueno muchachos entonces la idea es la siguiente yo estaba reparando esta tablet la cual lo enciende vemos que no tiene no tiene corto en la línea positiva y la batería no funciona entonces vamos a ir analizando poco a poco qué es lo que está sucediendo entonces lo estamos analizando con la power z el encendido vamos a ver acá el análisis con la power z y lo conectamos y lo conectamos entre positivo y negativo vamos a conectar aquí que se me desconfiguró listo ahí vemos que funcion que nos genera que errores conectamos lo que es la tablet vemos que no se está generando un consumo muy pequeño en la de corriente que varía entonces tenemos que tratar de solucionar esto marcar y si enciende realmente o no enciende entonces simplemente vamos a coger le damos power a la tablet y para que miren lo que estoy haciendo simplemente le damos a dar power y ahí en la power z se darán cuenta el consumo que tiene entonces le damos power y vemos que no nos enciende vamos a darle aquí grabar y vamos a grabar un pedacito todo en la porceta a ver que nos muestra que detalles nos muestra en la interpretación de la corriente y de voltaje entonces hablamos de nuevo power y vemos que nos genera un pico muy alto de tensión de corriente perdón en el encendido vamos a 3 a 3 a la power nos da ese nuevo pico es muy alto es de alrededor de unos 300 casi 400 miliamperes y el teléfono no nos enciende entonces tenemos que ir solucionando esta cuestión lo que tenemos que hacer es analizar los circuitos alrededor a ver si tenemos cortocircuitos o quizás una falla de memoria o una falla de cristal vamos a ver aquí en el microscopio vamos a analizar aquí que se vea todo de menos parte de lo que estoy haciendo vamos a analizar acá aquí tenemos lo que es el pemic en este caso es el ap a xp192 este es el pemic de esta tablet vamos a hacer una cosa vamos a buscarlo en google vamos a escribir lo siguiente aquí en google a xp192 le damos enter y vamos a ir analizando por ejemplo un bosque vamos a ver este vamos a ver si lo tengo aquí ya descargado muchachos dígame cómo se está viendo si se está viendo bien si se está escuchando bien o no entonces por favor requiere de su colaboración ahí para poder saber si se está viendo bien o no entonces vamos a ver si lo tengo ah sí a ver si de pronto lo tengo el data chip eeeeh eeeh a xp192 nos pueden ponerse natachip entonces vamos a descargarlo eeeh aquí vamos a bajar una imagen también es una imagen de los nombres de los italianos los pines vamos a darle a guardar como y le damos a ahí en el descarga bueno, ahí ya descargamos entonces vamos a ir analizando primero lo que es el PMIC a ver si alrededor del PMIC tenemos cortos, tenemos fallas entonces requiero ver si el PMIC tiene alguna línea fallando normalmente uno lo que puede hacer es poner el multímetro en la escala de continuidad que nos pite ok y vamos a comenzar a medir voy a poner aquí el microscopio para que lo vean vamos a ver aquí ya el datasheet de este integrado maneja varias líneas de voltaje funciones y diferentes tipos de comunicación entonces vamos a ver aquí el microscopio lo siguiente no se si bien 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 bueno conectamos punta roja tierra y vamos a ir analizando las líneas componentes alrededor que se vean en mal estado todo esto después comenzamos a medir vemos que solamente un lado los capacitores solamente tienen continuidad de lado a lado si este también tiene continuidad de un solo lado este de acá también tiene continuidad de un solo lado estos también este también aquí tenemos uno con continuidad de lado a lado este está bien 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 vemos acá una hacemos una inspección visual hacemos una inspección visual tenemos una resistencia que está como maltratada en la parte superior vemos un pequeño agujero no sé si lo alcancen a ver vamos a medirle continuidad de lado a lado tiene 20 ohmios y esa resistencia es de alrededor de 100 ohmios vamos a poner aquí una escala de resistencia y vamos a medirle nuestra resistencia esta resistencia alrededor de 10 ohmios vamos a ver esta resistencia tiene 20 ohmios esta un poquito modificada su impedancia bueno ahí vemos le dimos aquí en la escala de continuidad punta roja tierra aquí está bien 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 estos dos capacitarios estos dos capacitarios que vemos acá si vemos no pitan en ninguno de los extremos y no significa que estén dañados si? entonces si nosotros hacemos un análisis más cercano a esos dos componentes vemos que tienen dos líneas delgaditas significa que esos capacitores están en serie a la línea una vez les pregunte a ustedes que para que servía esto incluso en la clase pasada en la clase de ayer les pregunté que para que sirvían los capacitarios en serie lo que permite estos capacitores es no dejar pasar corrientes directas solamente corrientes alternas o pulsantes si? por ejemplo se pueden la mayoría de capacitores en ese estilo se utilizan para transmisiones de audio si? para dejar pasar solamente tensiones de audio que las tensiones de audio son variaciones en la longitud de la onda en la longitud de la onda de una señal o de una tensión de C si? entonces no es una línea continua no es una línea continua sino que hace esto como una señal senoidal como una corriente alterna si? entonces para que tengan en cuenta eso eso es lo que hacen eh los capacitores solamente dejar pasar esas frecuencias o dejar pasar ciertas frecuencias en radiofrecuencia se utilizan para dejar pasar ciertas frecuencias entonces así no tener inconvenientes a la hora de la transmisión de datos o la transmisión de cierta información bueno entonces por acá vamos bien vamos a seguir analizando vamos a seguir analizando sabemos que esta tablet no tiene corto entre positivo y negativo de la batería y vamos a seguir analizando los circuitos vamos a ver que componente están en corto este está bien este está bien esta línea está en corto vemos entonces aquí hay otro problema vamos a ver acá aquí está aquí está está en corto también aquí está en corto aquí está en corto aquí está bien vamos a ir analizando todos los circuitos posibles para poder ir determinando las zonas que están afectadas entonces vemos que los cortos principales están aquí en esta memoria está aquí en este capacitor en este entonces hay uno, dos, tres y el capacitor que está cuatro y vamos a ver si hay más tres tres seis siete ocho nueve 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 componentes diez 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 componentes diez once doce trece doce trece trece vamos a ir analizando mejor vamos a ir analizando poquito a poco la placa entonces, que tenemos que hacer tenemos muchos sectores de la placa que están en corto teniendo en cuenta que tenemos corto en esta zona de acá tenemos corto en este circuito que hay acá tenemos corto alrededor de PAMIC tenemos corto en la memoria vamos a ir analizando como se llama la línea que está en corto para analizarlo, para saber como se llama esa línea y que tensión genera, vamos a ir vamos a analizar bien de cerquita vamos a analizar bien de cerca a ver donde va conectado entonces, vemos que este capacitor está conectado a esta bobina, y esta bobina está conectada a este pin al pin 3 de acá para acá, 3 1, 2, 3 vamos a ver en el dibujo que descargamos o que descargue el pin 3 en este caso en este caso el pin 1 de este IC es acá, el 1 entonces vamos a ubicar este según el dibujo entonces sería 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 que en el dibujo está de esta manera y el pin que está dañado o está fallando este pin de acá este debería estar en corto vamos a ver tenemos la escala de continuidad y me dimos esa línea vemos que me está marcando un ohmio ahí está vamos a ver en el dibujo esa línea como se llama en la línea 3 esta 15 LX3 es una línea de voltaje de salida entonces tenemos que analizar que voltaje genera esta línea para poderlo analizar entonces vamos a seguir buscando a ver si de pronto viene una referencia mejor una referencia y menos para saber que que voltaje maneja esa línea aunque suene locura no siempre manejan vamos a ver por acá vamos a ver aquí una imagen rápida del AXP192 aquí la descargamos así de pronto se cansa a ver algo no se ve nada LX3 recuerden LX3 es la línea que está corto que sería esta línea aquí vemos no se si alcanza nada a ver ahí pero por aquí esta es la línea LX3 tiene una bobina y un condensador y va una línea pero no se alcanza a visualizar bien si maneja cierto voltaje bueno como tenemos una línea en corto podemos utilizar una herramienta una herramienta que casi no la utilizo pero que la tengo ya fabricada y yo ya mismo la hice que se llama la SIC aquí vemos la SIC la hice yo ahí con unos cablecitos y toda la cuestión vamos a tratar de determinar que componente es el que está en corto y que componente que está realmente dañada entonces vamos a hacer lo siguiente ya sabemos los sectores y más o menos cuantos componentes están en corto cierto entonces la idea es lo siguiente vamos a ver acá vamos a abrir un poquito la vista y vamos a comenzar por sectores vamos a aprender aquí esto si creo que o se me descargó o hay que o se me desconectó entonces vamos a y voy a mostrarles cómo es que funciona como la hice yo una vez sería bueno para que ustedes sepan no digan eso es fácil o eso es difícil o me den su propia opinión esto es una herramienta compresa multímetro muy económico son multímetros de mil pesos o unos cuatro dólares más o menos unos tres dólares y lo modifica uno para que quede solo para funcionar la SIC bueno entonces aquí simplemente tengo una batería para generar un pequeño voltaje de cuatro voltios y acá pues es claro que se me ha desconectado entonces ya les explicaré cómo la hice yo y cómo va a funcionar y todo simplemente la conectamos aquí vamos a ver ah ya que va a ir funcionando y ya les explicaré cómo la hice ¿listo? vamos a simplemente acabar de hacer este video porque no tengo muchos datos entonces no quiero quedar a medir bueno voy a dejarla así mientras tanto está parada entonces la idea es que cuando usted toque las puntas me marque cero o muy cerca cero ¿no? ahí vemos entonces vamos a comenzar ponemos cualquier línea tierra ponemos una línea tierra y con la otra medimos entonces vamos a comenzar a medir sectores vamos a comenzar aquí por el lado de la memoria a ver cuántos voltios me caen ahí en esa línea vemos que me caen 3 3,2 voltios 2,8 y va bajando 2,8 entonces es el mínimo ahí aquí en este otro vamos a ver 3,2 3 2,9 bueno por ese lado vamos a ver acá por el otro lado lo que es aquí donde está la bobina y todo esto vamos a ir analizando por aquí que es lo que está en corto miramos acá me está marcando 1,6 1,5 volt milivoltes en el caso 1,4 milivoltes hay que estar bien quietica ahí y esperamos un momentico para que se estabilice 1,3 me marco ahí es la más baja hasta el momento aquí cuánto me marca 0,5 que sería esa tierra la base tierra entonces no es por ahí ahí esa es la línea más bajita no vamos a ver por acá creo que esta línea está en corto acá 1,7 bajo creo que esta línea está en corto acá 2,1 lo estamos alejando estos componentes que están acá muchas veces creemos que están en corte y no es que sea así lo que sucede es que estos circuitos manejan radiofrecuencia si vemos aquí vemos una antena aquí vemos la antena y manejan estos circuitos manejan radiofrecuencia y estos capacitores lo que hacen de filtrar las frecuencias y por eso es que marcan como si estuvieran en corto pero no están en corto ellos son así de esa manera entonces por ahí lo vamos a a a a a a a sospechar si más sobre estas líneas grandes porque porque son líneas de tensión sobre estos capacitares grandes si las líneas de radiofrecuencia casi nunca traen capacitares grandes solamente las líneas de voltaje el porqué porque los voltajes pues obviamente necesitan una capacidad mucho mayor para que la señal sea más limpia y porque las líneas de radiofrecuencia si utilizan capacitares pequeños porque necesitan filtrar ciertas frecuencias entonces dependiendo de la capacitancia así mismo es el tamaño del capacitor entonces sabemos que el sospechoso está aquí por la porque el así nos dijo que es la más baja impedancia ahora de cual voy a sospechar vamos a sospechar de la bobina las bobinas entran en corto no las bobinas no entran en corto puede estar en corto el ic puede estar en corto puede estar en corto este integrado como puede ser el capacitor como puede ser otros componentes entonces primero tenemos que analizar que más está en corto medimos por ejemplo aquí vamos a medir aquí a ver cuánto me marca encima del capacitor me marca 1.5 1.4 1.4 ahora vamos a medir en el pin del integrado vamos a tratar de a ver si de pronto hay una pequeña diferencia si hay una pequeña diferencia de este punto a este punto entonces podemos decir cuál es que está en corto medimos y vemos que si hay una gran diferencia 1.8 1.9 podemos decir que el corto en este caso el corto está en puede estar en este capacitor por qué porque me marco aquí 1.4 y acá me marco 1.9 entonces yo sospecho más de este porque está mucho más bajo o sea cae menor tensión ahí que vamos a hacer vamos a quitar vamos a quitar ese componente de ahí vemos que el componente se ve bien no se ve afectado ni nada hasta el momento se ve bien no se ve dañado ni nada ¿cierto? entonces vamos a quitarlo vamos a quitar ese componente de ahí para salir de dudas es más fácil quitar ese compositor que quitar el integrado entonces me voy a quitar lo quería quitar con cautín pero esta vez lo voy a quitar con la estación para si está si no es el dañado entonces no afectarlo tanto y simplemente le damos temperatura en este caso que no me pregunten que temperatura uso porque eso ya depende de cada estación entonces en este caso la tengo 390 70% de aire porque la tengo alta porque la placa en esta estable son gruesas entonces la manejo de esa manera lo vamos a calentar aquí le quitamos el componente y vamos a ver si el corto sigue o se fue corto si vamos a ver si el diagnóstico fue certero o no fue certero lo vamos a poner en escala de diodos o en escala de continuidad para mirar si el corto sigue o el corto no sigue vamos a ver ya ahorita voy a responder unos comentarios para salir de diodos le dijimos que esta línea estaba en corto vamos a ver ya no está en corto debería marcar así creo esto es tierra esto es corto a este lado estaba marcando corto ya no hay corto a este lado estaba marcando continuidad obvio hay marca continuidad porque es línea tierra si entonces por ese lado a este lado ya se fue corto como es una línea principal ya hay que hacer una línea de 1.8 o 2 voltios entonces vamos a conseguir un capacitor y se lo vamos a colocar ¿por qué? porque debemos que estabilizar esa línea si vimos que la memoria estaba en corto ¿cierto? entonces muy probablemente tenga que ver con la memoria voltajes de la memoria voy a buscar unos componentes una tarjeta ¿y cómo hago para saber el valor de este componente? pues hay que mirar más o menos el tamaño yo lo sigo en mi caso es mi caso yo lo hago de esta manera yo busco este la tarjeta yo busco componentes que tengan un tamaño similar la idea sería conseguir el componente con el valor pero como está dañado y está estable es una tabla china no trae no trae esto el plano entonces ni modo tenemos que traer de esta manera entonces por ejemplo aquí cerquita a este integrado que este también vemos componentes similares de similar tamaño lo asocio a eso normalmente si los vemos igualitos o similares suelen ser del mismo del mismo voltaje entonces puede variar un poco la capacidad de esa pero esperemos que no entonces vamos a quitar ese capacitor que está bien dejamos aquí el capacitor dañado y vamos a quitar ese capacitor de ahí simplemente la aplicamos esta de ahí que si tiene polaridad no esto lo puede colocar como ustedes quieran si yo lo quiero colocar así yo lo puedo voltear a y no tiene que variar es que no va a ser más pequeño porque puede ser de menos voltaje y puede ser que es el esquema entonces listo ahí aplicamos y pusimos el componente ahí bueno muchachos me confirman ahí si están viendo bien el video o no por favor por favor rsm que paso se cortó la verdad no se bueno paso a seguir vamos a probar esta placa pero antes de probarla vamos a limpiarla no no me gusta dejar tanto residuos de flux vamos a buscar a donde cambia el componente que está acá ahí vemos ya cambiar ese componente y vamos a limpiar ese residuos de flux ahora lo importante es encontrar ah ee dije 20 minutos y ya voy a media hora mucho tiempo partidivo vamos a sacar rapidito y vamos a ensayar Bueno, vamos a limpiarlo rápido, ya secamos y vamos a aplicar voltaje con la fuente. Vamos a poner aquí la porceta para que la miren y vamos a conectar el positivo y el negativo. Sigue el mismo comportamiento en la fuente, sigue el mismo comportamiento, pero vamos a darle aquí lectura. Vamos a cerrar acá, antes de imaginar esos picos, vamos a hacerle lectura aquí y vamos a darle power para que sucede. Vemos el comportamiento que genera la tablet a la hora del encendido, ahora sí está teniendo un comportamiento correcto de encendido de esta tablet. Ahora sí vemos que está encendiendo, sí tiene las fluctuaciones y los consumos normales de encendido, que significa que leímos un diagnóstico correcto a esta tablet. Entonces, hasta el momento vamos bien, ahora vamos a ver si nos da imagen, porque puede ser que prenda y todo, pero no da imagen. Si no da imagen o cualquier cosa, ya quedará ese video pendiente, al menos ya vimos que la tablet encendió. Vamos a ver si nos da imagen. Bueno, aquí lo colocamos, esto de acá entonces, checar, cambiar la batería y vamos a decirnos de imagen. Ahí vemos ya la tablet encendiendo perfectamente, entonces significa que el diagnóstico fue acertado y la reparación exitosa. Vamos a ver si nos pasa el logo, porque normalmente estas tablets son demasiado malas y no pasan el logo. Ahora les voy a responder todo para acabar de complementar los 40 minutos y listo. Muchachos, y me disculpan ahí los videos tan largos, pero la idea es que vean los procedimientos, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí vemos todos los consumos de encendido perfectamente. Bueno, vamos a responder por aquí, ahí vemos la tablet ya trabajando, vemos que funciona perfectamente el táctil y todo perfectamente. Bueno, vamos a responder aquí un poquito los comentarios, me pregunta xl andypamxl. A mí se me rompió la pantalla de mi tablet, ¿cómo la arreglo? ¿Puedes hacer un video? El reemplazar una pantalla es extremadamente sencillo, sobre todo las tablets. Bueno, también dependiendo de qué tablet, ¿no? Pero normalmente estas tablets chinas es simplemente destapar y se saca la pantalla por la parte de atrás y listo. Si se rompió el táctil, pues simplemente darle calor, si le cambia eso es fácil. En internet hay muchos tutoriales, los cuales nos ayudan a reparar estos tipos de tablet. Entonces, por ese lado espero que sepan entender. Eh... ¿Cuándo sube el video para hacer el multímetro SICK? Eh... Si es que en estos días lo hago, es una cosa extremadamente sencilla. Eh... Lo hice de esta manera con solo multímetro. Y lo hice como lo hacían los demás, que con una batería de internet a la cuestión. Debido a que... Eh... No quiero modificar tantos cables y usar mi multímetro, que a veces lo requiero urgentemente para utilizar el cómoda SICK. Entonces, compro multímetro aparte para solamente esa función. Eh... Franco David, muy buen video, saludos desde Nicaragua. Saludos Franco. Eh... Víctor Ruiz me pregunta, ¿Por qué en periodos de tiempo mi laptop se empieza a alentar los videos hasta pararse? Ya, eh... No se puede reproducir hasta que reinicio mi compu. Trabaja normal. ¿Qué puedo hacer? Eh... Normalmente puede suceder que sea por mantenimiento, un buen mantenimiento en la etapa de refrigeración. Eh... Puede estar causando eso. O también a veces mucha archivo basura genera que los PCs se comporten demasiado lentos. Saludos a José Luis Toledo, RSM. Saludos, Carlos Rodríguez. Saludos, Oliver Loera. Saludos. El microscopio no tiene marca, Oliver. Ese la verdad es zwarndo, no... No tiene marca. Eso es marca electrónica Santiago. Esa es la marca en el microscopio. El microscopio. ahí les dejaré el video bueno muchachos yo creo que hasta aquí los dejo para no hacer más largo el video listos muchachos muchas gracias por ver el video ya vemos aquí la tablet funcionando vemos la tablet ya funcionando entonces espero que este video les sirva que estas reparaciones no solamente es para las tablets es para cualquier dispositivo listos muchachos muchachos una feliz tarde y que Dios los bendiga muchas gracias